Buenas tardes de verano, te traemos lo mejor del entretenimiento, muchas risas y diversión, llegan desde el fondo del mar, Bob Esponja, aventuras futurísticas con Doraemon, y una divertida historia, donde el amor es más fuerte que el dinero, que pobres tan ricos, disfruta de un verano en familia, junto a Teleamazonas. Buenas tardes de verano, te traemos lo mejor del entretenimiento, muchas risas y diversión, llegan desde el fondo del mar, Bob Esponja, aventuras futurísticas con Doraemon, y una divertida historia, donde el amor es más fuerte que el dinero, que pobres tan ricos, disfruta de un verano en familia, junto a Teleamazonas. Gracias por ver el video.